Hola a todos y bienvenidos a la tercera entrevista de Directos con Consciencia. Como sabéis, cada mes charlamos con alguna persona del ámbito de la economía circular, la transición energética justa o la electrificación, que nos comparten sus herramientas para que la vayamos aplicando día a día. Hoy vamos a conocer a Sandra, así que le doy paso y os la presento. Hola Sandra. Aquí estoy. Hola Fátima, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues lo que comentaba, que estos días son muy ligeritos, muy rápidos, vamos a grano, a dar esos consejos prácticos para que todo el mundo lo pueda aplicar. Hoy hablamos de turismo sostenible, así que te voy a presentar, lo leo textualmente, Sandra de Viajeros Reverdes, es coautora de la guía de viaje vegana, viajera vegana desde el 2010, amante de la fotografía y de la filosofía responsable y sostenible. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fátima. Nada, daros las gracias por incluirme en este círculo de charlas sostenibles, la verdad que me hace, me hace muchísima, es un honor para mí, desde luego. Un placer. Bueno, pues vamos a grano. La primera pregunta es, ¿es posible viajar 100% sostenible? Es una pregunta un poco, un poco, es interesante, pero sí que es cierto que, ¿se puede viajar sostenible? Sí, desde luego que sí. ¿Se puede viajar 100% sostenible? Te voy a decir que desafortunadamente no. Exacto. Digamos que el turismo en todas sus formas implica siempre un impacto, ¿no?, que va a afectar de alguna manera u otra lo que es el país que visitemos. Lo que sí que esto no nos hace caer en la trampa del todo del nada, ¿no? Es decir, no puedo viajar 100% sostenible, por lo tanto prefiero no cambiar de hábitos y me cruzo de brazos. Creo que la sostenibilidad aplicada en todos los campos y en el de turismo, digamos que sería intentar reducir al máximo el impacto negativo, ¿de acuerdo? Para que las futuras generaciones no se vean en ningún momento comprometidas por acciones, a lo mejor, irreflexivas del visitante de hoy. Y a la vez que reducimos esas acciones, lo importante es que también aportemos, es decir, sumemos, para que en un momento cuando dejemos el país la vida siga prosperando, ¿no? Es importante, por lo tanto, buscar un equilibrio entre el respeto a un medioambiente, a la cultura de las comunidades y sobre todo apostar por el beneficio social y económico. Muchas veces me preguntan, es que los viajes sostenibles no están al alcance de todo el mundo. Creo que es un concepto erróneo más que nada porque no hacen falta grandes hazañas, ¿no? Ni gestos heroicos para poder aportar algo y tampoco presupuestos muy elevados, ¿no? Creo que es más bien una actitud. Las actitudes no se compran, se trabajan y eso también dice mucho acerca de cómo queremos abordar el tema y también es importante una mejor toma de decisiones, ¿no? Para que el intercambio llegue a ser justo por ambas partes y que sea un win-win. Es decir, tanto el visitante, el que consume, como el que recibe a ese consumidor gane. Ya tenemos de abandonar la idea del solo yo para centrarnos en el nosotros. Total. Mira, nos preguntan, ¿son más caros este tipo de viajes que los normales? Bueno, depende. Es la manera que tenemos de viajar. Podemos siempre ir por agencia, desde luego, que nos proporcionarán un recorrido. Ya ellos han vigilado realmente que nuestra huella, el impacto sea mínimo, pero no siempre tenemos por qué pasar por una agencia, ¿no? Ahora entiendo que hablaremos de cómo abordar ciertas situaciones, algunos consejos que la persona de a pie puede aplicar fácilmente a los viajes, a las escapadas. Bueno, pues empezamos con el bloque de consejos y ahora que estamos ya a las puertas de épocas festivas, seguro que más de uno ha planificado un viaje. Entonces, ¿qué consejos darías tú para esa persona que quiere planificar una escapada más sostenible? Yo creo que desde el privilegio que es el viajar, nos hemos de sentar y educarnos desde la honestidad, desde la humildad y plantearnos preguntas que muchas veces nos van a incomodar, pero que son necesarias, ¿no? Yo cuando hice mi búsqueda en su momento de que era un viaje sostenible, pues sí que había como que tres pilares básicos, dentro de los cuales se puede hilar un poquito más fino, ¿no? Que sería el ambiental, pilar ambiental. Entraría aquí cómo impacta nuestra presencia, nuestra huella en el medio ambiente. Eso implica cómo llegamos a destino, digamos la huella de carbono, cómo nos movemos en destino, el consumo o la gestión del agua que hagamos allí, los residuos plásticos o incluso pues lo más importante, ¿no? Cómo interactuamos con el medio ambiente y la vida silvestre. Otro factor importante tener en cuenta, otro pilar, es el social, cómo interactuamos con las comunidades, ¿no? Hemos de respetar su cultura, hemos de evitar a toda costa participar en actividades que promuevan lo que es la explotación o el abuso de las personas en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Hemos de huir de eso como la peste. Y aquí viene pues el factor de informarnos debidamente de la cultura de un país. Podemos pasar muchísimo tiempo a lo mejor informándonos en otros aspectos bastante banales, pero la cultura de un país donde somos un visitante, que no sabemos nada, vamos a conocer el mundo. Creo que algo tenemos que poner de nuestra parte. Y el tercer factor sería el económico, ¿eh? ¿Dónde ponemos nuestro dinero? Hay un concepto que es el tourism leakage, que es la fuga de dinero, ¿no? Es decir, ¿cómo seguimos a nuestro dinero? Invertimos, siempre hemos invertido de forma local en hospedajes locales, en restaurantes locales, en guías donde la persona responsable es de allí, no es de otro país. Había un estudio de, déjame que lo revisen mis apuntes, del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que decía que de cada 100 dólares, solo 5, se quedaban en el país que estaban vías de desarrollo, ¿no? Es un dato interesante a tener en cuenta que pensamos que estamos dando nuestro dinero y solo es una mínima parte, porque los inversores extranjeros se llevan una gran parte del pastel. Además que había un dato, sí, por ejemplo, uno de los grandes, uno de los muchos ejemplos es en Tailandia. Tailandia, el 70% va a parar a manos de inversores extranjeros, ya sea por las aerolíneas, por las grandes cadenas hoteleras, por los productos importados, que hemos de ser sabios de cómo gastamos nuestro dinero, ese dinero que tanto nos cuesta ganar, que queremos que el fin sea bueno, sea beneficioso. Por lo tanto, esto creo que tenemos, tenemos que tener un pensamiento crítico, promover el respeto entre las personas, la cultura, el medio ambiente, respecto a la economía y para buscar una experiencia donde todos salgamos ganando, ¿no? Que sea favorable y ético para todos. Sí, lo que comentaste antes, el win-to-win. Exacto, exacto. Segundo consejo del día. La generación de residuos nos trae a todos locos, tanto en la casa como en la oficina, entonces, cuando viajamos, ¿cómo hacer para reducir esos residuos que podemos generar? Yo creo que son consejos muy aplicables, tanto a entornos familiares como cuando estamos fuera de ellos, ¿no? Creo que hay que escoger con mucho cariño aquello que consumimos y, sobre todo, también algo importante es rechazar otros tantos productos, ¿no? En el caso de los viajes, un elemento súper, súper útil son las botellas reutilizables, ¿no? Cada vez más hospedajes proporcionan agua a los clientes, así que creo que hemos de sacar beneficio a eso. Y si el agua del país al que vamos es dudosa, siempre están las botellas que incorporan un filtro o podemos comprarlo por separado. Creo que no tenemos excusa. A partir de ahí, una bolsa reutilizable, por supuesto, es polivalente, es multiusos y no saca de cualquier apuro. A partir de ahí podemos ir escalando. Cubiertos reutilizables, pajitas reutilizables, fiambreras plegables de silicona, es decir, muchísimos ítems, pero seamos también honestos porque eso ocupa lugar en la mochila o en la maleta, así que hagamos un buen uso para que no nos molesten a la larga, ¿no? Y otro factor importante es que si inevitablemente hemos consumido algo que tiene plástico, seamos 100% responsables de dónde va a ir a parar. Es decir, si estamos en una zona remota donde realmente no se hace un buen uso o no se hace una correcta gestión de los residuos, que nos salgamos encargados de que eso va a ir a parar a un lugar donde sí que se vaya a realmente a gestionar de una forma correcta. Tenemos muchísima responsabilidad ahí. Total. Escuchándose, me surge una pregunta. ¿Es compatible entonces el viajar ligero con viajar de manera sostenible? Porque si tenemos en cuenta la botella reutilizada de la bolsa, los cubiertos, las cañitas de acero, puede crear cierto dilema de quiero hacerlo más sostenible, pero también quiero indicar. Por suerte, Fátima, este tipo de productos se han compactado más a lo largo de los años y se han hecho de materiales un poquito más livianos, ¿no? Que no nos repercute tanto en ese peso. Y es lo que me comentaba antes, ¿no? Que seamos honestos realmente con lo que veamos nuestros hábitos, ¿no? Si vamos a consumir, pues si consumimos diariamente un café por la mañana, una taza reutilizable, plegable, pues, oye, es una buena opción a considerar. Yo creo que, por ejemplo, las pajitas reutilizables para mí no tienen mucha cabida porque las rechazo directamente, no las quiero, por lo tanto no las necesito en mi mochila. Y ya te digo, o los tapas, antes estaban las, lo que son las fiambredas, ¿no? Estas de aluminio, pues, eran un poco, ocupaban su volumen. Ahora las hay plegables de silicona, son fantásticas. Si vamos a consumir algo en destino, por ejemplo, comida de calle, pues, oye, nos saca de muchos apuros y realmente ahorraremos en muchos platitos de plástico, en cubiertos. Todo depende de nuestros hábitos puestos en práctica durante el viaje. Pero sí que hemos de ser honestos con nosotros mismos para tal de no cargar la cocina entera. Y qué opciones, como tú comentas, hay. Ya depende de cómo quiera hacer ese viaje. Exacto. Exacto. Vale, pasamos al tercer consejo y ya de manera global, que bueno, has estado ya lanzando pequeños tips. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere comenzar por primera vez a viajar de manera sostenible? Como hemos comentado antes, no hay que caer en la trampa del todo o del nada. Es decir, si vamos incorporando pequeños hábitos, entraremos en una dinámica de acuerdo de entendimiento de lo que es la sostenibilidad aplicada a viajes. Así que llegará un momento en que lo normalizaremos, lo naturalizaremos y pensaremos después que no podemos concebir viajar de otra manera que no sea esa. ¿Sabes? Así que si te he de resumir, espero ser breve, algunos puntos. El primero sería intentar buscar la forma menos dañina de llegar a destino. Sí que hay movimientos como el no volar, que soy consciente de que hay muchas personas que optan desde hace varios años a no coger un avión. Es muy interesante y es admirable. Intentar buscar otras alternativas si la distancia es asumible en un transporte ya sea terrestre, ¿no? El tren, cada vez hay más conexiones. Espero que los precios se reduzcan más. Vehículos compartidos, transportes locales y por qué no, bicicleta. Aquí también entraría yo creo que el concepto de viajar lento, ¿no? Slow travel. Nos predisponemos también a que nos ocurran más cosas fuera de lo que es una planificación y tenemos como una inmersión más profunda y creo que auténtica. De hecho, Ana nos pregunta, en cuanto a los medios de transporte, lo que tú has comentado, ¿no? Hay medios que el impacto es mayor que otros. Exacto. El avión, sí que se están estudiando pues nuevas formas de los biodieses con algas, que es un largo camino. Pues yo creo que el consejo sería viajar menos veces durante más tiempo. Creo que esa es la clave. Todo el mundo sale ganando. La interacción es más profunda. Dejamos de ver un país con una visión superficial y ya te digo, yo creo que es necesario empezar a viajar de forma más pausada. Segundo consejo... Perdón. Sigue, sigue. No, no, que yo puedo ir tirando. Segundo consejo sería pensar en local, a poner nuestro dinero en básicamente hospedajes que están regentados en locales, en restaurantes donde apuesten por una gastronomía con ingredientes locales. Sí, barro para mi terreno mayormente vegetales. Creo que es interesante el impacto. También reducimos el impacto. Y sobre todo también souvenirs, souvenirs locales que estén hechos en el lugar. Porque sí que es cierto que a veces adquirimos cosas pensando que están hechas en situ cuando vienen en China. Y el precio es dudosamente diferente. También hay que pensar que no hemos adquirido nada vegetal, nada de origen animal, nada de origen mineral o incluso arqueológico. Creo que hay que hacer un repensamiento en ese sentido. El tercer consejo sería intentar evitar a toda costa las atracciones que impliquen un contacto con un animal directo. Yo creo que la mejor manera de apreciar una vida salvaje es en su entorno natural, que es un entorno salvaje. Más allá de lo que es un contacto visual sobra para mí. Así buscando una distancia respetuosa para ambos y sobre todo velando por su seguridad, no por mí, por el placer de estar cerca y buscar la foto. Si queremos acudir a santuarios donde se han salvado animales, se han rescatado de circos, de lugares donde han sido explotados, hemos de prestar mucha atención a qué es lo que hay detrás, si realmente es auténtico, si realmente tienen una política de que velan por el bienestar animal y no es básicamente 100% lucrativo, como suelen ocurrir desde lo luminoso. Yo te pongo el ejemplo de Tailandia porque he estado muchísimo tiempo allí, como el tema de los elefantes se ha ido modelando según las demandas del viajero, del turista. Hay que darnos, hemos de darnos cuenta de que tenemos mucho poder sobre esas atracciones. Y este dicho, creo que el tercero. Sí, he comentado tres. Cuarto, reducir en medio de lo posible, pues como hemos hablado, lo que es nuestra huella plástica, con todos los consejos de elementos reutilizables. Entonces, el quinto, interesante en los días que corren, tener mucho cuidado con etiquetar lugares, con geoetiquetar, poner etiquetas de los lugares que visitamos, las coordenadas. Eso no hace más que, digamos, condenar a un lugar al sobreturismo, porque todo el mundo quiere esa foto, porque todo el mundo quiere ver con sus propios ojos ese lugar. Es una muy mala idea. Podemos disfrutar de ese lugar sin necesidad de poner en dónde se encuentra, en qué parte del mundo se encuentra concretamente. Yo creo que es un error muy, muy, muy grande, porque como animalillos que somos, somos muy curiosos. Queremos también formar parte de esa experiencia. Y ya el último consejo, que me viene más del corazón, me viene más desde mi experiencia como viajera, es que en nuestros viajes intentemos reducir esa diferencia tan notable entre lo que es el foráneo y lo que es el local. Es decir, acercarnos, que no nos diferenciemos tanto, pasar más tiempo con los locales, permeándonos de todo lo que nos tiene que decir, de cómo ven el mundo, porque al fin y al cabo es viajar, intentar comprender o ampliar nuestras miras acerca del entendimiento de otras personas en el mundo. Y, sobre todo, también ponernos a la disposición de su curiosidad. Somos curiosos hacia ellos, pero ellos también hacia nosotros, ellos y ellos, ¿no? Es decir, que nos observen, que nos pregunten. Y creo que es un intercambio súper, súper bonito y mágico. Espero hayáis apuntado todos estos consejos muy ricos. Y ya, para acabar, ¿quieres compartir alguna novedad que conozcan de turismo sostenible? Sé que, por lo que he leído en los últimos días, hay países que están incluyendo tasas de entrada a los visitantes. Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, Bután lleva muchísimos años en que hay una tasa diaria que se ha de pagar. Y ciudades europeas también lo están aplicando. Las que lo van a hacer, van a hacer Valencia en sus hospedajes. Venecia, según la temporada, si es alta o baja. Y yéndolos más a Asia, Tailandia va a incorporar una tasa a los extranjeros. No solo para cubrir lo que es el mantenimiento de las atracciones turísticas, sino para costear el seguro médico de muchos extranjeros, a los que, si han tenido algún percance, no les cubre. ¿Qué más? Amsterdam también quiere darse un lavado de cara para intentar desalentar a los turistas británicos. Amsterdam no es solo alcohol, sexo y drogas, sino que hay edificios muy interesantes, históricos y cómodos canales. ¿Qué más? Grecia también quiere alentar a los visitantes a explorar más islas. Grecia no es solo Míkonos o Santorín. Hay muchísimas islas salpicadas por todo el marejeo. Y también otra cosa que es interesante para viajar sostenible es viajar fuera de temporada, porque lo que hacemos es que equilibran un poquito la economía del lugar, ¿no? Y también vemos con otros ojos el paisaje. Creo que es interesante visitar este tipo de lugares. Y creo que eso es lo último que he leído, así por encima. Pues interesante también. La tasa es una barrera para recibir ese flujo de viajeros. Y sobre todo, pues, países como por ejemplo Bhutan. Yo lo encuentro acertado porque es una manera de protegerse también, que tienen su derecho. No todo el mundo quiere ser visitado de forma masiva. Creo que hace unos años Barcelona aparecieron pintadas de grafitis de vuestro turismo de lujo es nuestra miseria diaria. Así que es interesante tenerla en cuenta. Pues sí. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Un placer, Sandra. Muchísimas gracias, Fátima. Y a los que habéis estado acompañándonos, muchas gracias. Y también desearos unas felices fiestas lo más sostenibles posibles. Y nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Chao.